Vamos avanzando, ya estamos a 15 días de que finalice este gobierno y vamos nosotros a tomar posesión de la Presidencia de la República el día 1º de diciembre. En todo este proceso, en todo este tiempo de transición, hemos estado trabajando todos los días, elaborando planes, proyectos. Estamos ya muy avanzados, estamos ahora analizando ingresos posibles para presentar al Congreso la Ley de Ingresos del 2019 y el presupuesto, que es muy importante, un instrumento para el desarrollo. Estamos haciendo un presupuesto del todo nuevo. Se garantiza el que tengamos dinero para el pago del servicio de la deuda, se garantiza la transferencia de recursos a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, se garantiza el pago de pensiones, de jubilaciones, se garantiza el pago de los sueldos de todos los trabajadores del gobierno. Incluso estamos considerando un aumento para los que ganan menos, van a tener un mejor salario los trabajadores de abajo. Y ya saben ustedes que vamos a reducir, vamos a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, empezando por el sueldo del presidente. Yo voy a ganar, lo repito, el 40% de lo que gana actualmente el presidente Peña. Y vamos a terminar con todos los lujos, con todos los privilegios. Ayer ya dimos a conocer el Plan para la Paz y la Seguridad Pública en el país, 2018-2024. Es un plan bien hecho, es producto de la experiencia, yo fui jefe de gobierno y sé muy bien la importancia que tiene atender las causas que originan la delincuencia. Es decir, que haya producción, que haya trabajo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. Todo esto es preventivo y es la base, es lo fundamental para enfrentar el flagelo de la violencia, para garantizar la paz, para garantizar la tranquilidad. Los gobiernos anteriores, pues piensan básicamente en medidas coercitivas, como si la violencia surgiera de la noche a la mañana, o cayera del cielo, o porque somos malos por naturaleza los mexicanos. No, hay inseguridad y hay violencia, porque no hay trabajo, porque se abandonan los jóvenes, porque se dan malos ejemplos desde el gobierno, malos ejemplos por la corrupción imperante, porque hay impunidad, porque solo se castiga al que no tiene con qué comprar su inocencia. Entonces, todo esto va a cambiar. Cuando fui jefe de gobierno, se iniciaron muchos programas sociales y esto ayudó mucho a que se redujera la incidencia delictiva en la Ciudad de México. Y también ayudó mucho el que todos los días, desde muy temprano, yo recibía en parte de la policía el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomábamos de manera conjunta decisiones, me reunía yo con el Gabinete de Seguridad. Eso mismo voy a hacer ahora. Todos los días, desde las 6 de la mañana en Palacio Nacional, voy a tener un acuerdo con el Gabinete de Seguridad y vamos a recibir el parte de lo sucedido en todo el país. Y nos estamos organizando, porque van a haber coordinaciones, igual que cuando fui jefe de gobierno, habían 70 coordinaciones territoriales en la ciudad. Ahora van a ser 266 coordinaciones territoriales para garantizar la seguridad pública en todo el país. Y en esas coordinaciones van a actuar de manera coordinada elementos de la policía militar, de la policía naval, de la policía federal. Vamos a conformar la Guardia Nacional. Y vamos de esta forma a garantizar la paz, la tranquilidad. ¿Por qué me va a ayudar el ejército y me va a ayudar la marina? ¿Por qué tomo esta decisión de respaldarme, de apoyarme en el ejército y en la marina? Porque no está consolidada la policía federal y las policías ministeriales y las policías estatales y las policías municipales no están en condiciones de ser utilizadas para resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Les falta profesionalismo, en algunos casos hay deshonestidad. Desde luego hay elementos que merecen todo nuestro respeto, como en todas las organizaciones, como en todas las instituciones. Hay gente buena, pero también hay gente que no está cumpliendo con su responsabilidad, con su deber de servir a los ciudadanos. No hay una línea divisoria entre delincuencia y autoridad. Y si no existe esa frontera, pues no tenemos posibilidad de resolver el problema. Por eso acudí al ejército y a la marina y se va a formar la Guardia Nacional. Para esto estoy proponiendo, y los diputados han tomado la iniciativa, de llevar a cabo una reforma constitucional. Porque no quiero utilizar al ejército y a la marina, como se ha venido haciendo, para labores de seguridad pública, si no están facultados para llevar a cabo esas funciones. Es mejor, es preferible que este asunto se debata y se delibere en el Congreso y que se reforme la Constitución, si así lo consideran los legisladores. Para que de esta forma podamos contar con esta Guardia Nacional. En Francia existe la Gendarmería que atiende el problema de la seguridad pública y depende la Gendarmería en Francia de las Fuerzas Armadas de Francia. En España existe la Guardia Civil que depende del ejército español. Bueno, ahora esta Guardia Nacional va a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. se va a integrar con miembros también de la Armada de la Publicidad Federal y va a especializarse en el uso limitado de la fuerza. Y sobre todo va a ser respetuosa de los derechos humanos. Y yo voy a ser el garante, porque de acuerdo a la ley, el presidente de la República es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y nunca voy a dar la orden de que el ejército reprima al pueblo de México. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad, respetando los derechos humanos, sin violaciones a los derechos humanos. Bueno, necesitamos también crecer, porque no podemos seguir creciendo a tasas promedio del 2%. La economía de México es la que menos ha crecido en el mundo o de las que menos crecimiento han registrado. Un crecimiento en 30 años del 2%. Si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento. Muchos de nuestros males se derivan, se originan, porque no hay crecimiento económico y no hay empleos y no hay bienestar y por eso no hay paz y por eso no hay tranquilidad. Entonces tenemos que crecer y podemos lograrlo. Para eso tenemos que utilizar el presupuesto, la inversión pública, pero no es suficiente. Se requiere también de la inversión privada, se requiere de la participación del sector privado. Y les diría que hace falta también la inversión extranjera, la inversión pública, privada, la inversión privada nacional y la inversión extranjera. Para crecer, no al 2%, crecer al 4%, para que de esta manera haya empleo, haya bienestar, haya paz, haya tranquilidad. Y ayer me reuní con unos empresarios y me gustó mucho porque de ellos salió que quieren apoyar y que quieren ser consejeros del próximo presidente de la República y les tomé la palabra. Quieren ser miembros de un consejo asesor del presidente, me quieren ayudar, me quieren dar sus puntos de vista, me quieren dar sus visiones y ayudarnos. Entonces les tomé la palabra. Y van a estar estos empresarios que han decidido apoyarlos. Van a estar coordinados por Alfonso Romo, que es el jefe de la oficina de presidencia, propuesto. Pero miren, quienes van a formar este consejo asesor empresarial que va a ayudar al presidente de la República, es decir, a quienes están hablando. Va a ayudarme Ricardo Salinas Pliego. Va a estar también en este consejo asesor Bernardo Gómez. Va a estar colegario Vázquez Aldir. Va a estar Carlos Jan González. Va a estar Daniel Chávez. Miguel Rincón. Sergio Gutiérrez, que es de Nuevo León. Un empresario que conozco, asedero, una gente extraordinaria. Un buen empresario. Y va a estar también Miguel Alemán Hijo. Ellos se ofrecieron a formar parte de este consejo asesor empresarial. Me voy a reunir con ellos cada dos, cada tres meses. Y ellos y yo también voy a invitar a otros empresarios para que este consejo se vaya fortaleciendo, fortaleciendo, se vaya este convirtiendo en una institución de la sociedad civil que ayude al gobierno para que logremos entre todos el progreso de México. El progreso con justicia. Que haya crecimiento y que haya bienestar. sí necesitamos el apoyo de los empresarios para que se invierta en México, se generen empleos y les digo que no deben preocuparse porque yo sé muy bien qué debe llevarse a cabo para ayudar a la gente más humilde, a la gente más pobre. Vamos a atender a todos porque es un gobierno para todos, para ricos y para pobres. Pero estoy convenciendo, por eso me gusta mucho la palabra fraternidad. no sólo es la justicia, no sólo es la igualdad, es la fraternidad, es convencer a todos de que debemos atender primero a los más necesitados, que por el bien de todos primero a los pobres, que el que se quedó atrás le demos la mano para que se empareje y que caminemos todos juntos. Esa es la fraternidad y así vamos a ser muy felices, vamos a estar muy tranquilos con nuestra conciencia, vamos a estar muy contentos de vivir en una sociedad igualitaria, justa, fraterna. ¿Qué? 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 ¿Qué?